Tiriti-tiriti-ti-tiriti-ti-titi-ti-titi-tiriti-tiriti-ti... Hoy, me ha pillado. Aquí tenemos al fontanero-calero, ehh... ¡Ha vuelto! Veis... Te voy a arreglar las tuberías Ris... Loyola Y tiene dos opciones La primera es, 1.000 euros cada vez que mueva la mano y la segunda es... si le dices a tu primo que hagamos una cita Me traigo hasta Luigi a arreglarte ¿Pero qué? Vamos a ver familia, que he venido aquí para hacerle un remí Atento a qué Super Mario Odyssey Le vamos a un remí a este juego si le das la gana de enfocarse Ahí está, vale de la Nintendo Switch Es un juego que se te viciado de cagas Ese tiene más pelo que lleve Os voy a enseñar y demás como ha ido haciendo el remí Para que más o menos lo toméis como si fuera un tutorial Pero no, porque si queréis aprender, pagáis Aquí en mis clases Si no, de que como Uy, esto es tan malamente, eh Yo creo que esas pelusas son 200 euros, eh Esa burcaracha te va a salir cara, eh Que me ha llamado capullo Vamos a ver tío, ve el sombrero, eh Mira, yo tiro el sombrero al tío ese Que no corra, tú Que no corra, eso es Vámonos Hostia ¿Ves? Ese tío es gracioso ¿Dónde está la llave? Lo he perdido, ¿dónde está la llave? Mil euros lo arreglo, no Le pego las cosas, cojo moneda, tú Veme, convierto, vámonos al agua Ah, pues no era para acá Como veis, ay, que bien huele Efectos especiales Me apunto Esta es la banda sonora No, esta es la... Que te calle Que huele Que te calle Lo primero que he hecho ha sido coger la banda sonora Estaba del juego No me ha empezado en la primera fase Que el suelo lleno de pelo, que es mi sueño Y le dije, oh, es seis cartonas Mira esto, por favor El niño malito Que desafío Bueno, pocos, vi esa banda sonora Y vamos a escucharla porque yo creo que os va a gustar Ahora sería una base rítmica, ¿vale? Que ahora la voy a ver como la pongo y todo rollo Para que veáis como se hace Que tiene un key con el nare, unos cuantos hats Y poco más Así me fumo yo los porros Así haría yo la base rítmica, ¿vale? Fijaros Vale, si le pusiéramos una base Porque daría de este rollo, ¿vale? Me gusta el foto Me gusta el foto Yo con tal de que no se quede muy vacía Le he metido una voz de Mario Justo antes de empezar la base, ¿vale? Mira Bueno, y ahora con un sonido así analógico Así sencillote Con ese sonido vamos a hacer La melodía del Super Mario clásica Os voy a enseñar como haría yo la melodía del Super Mario Vámonos Y la melodía más o menos quedaría de este rollo La he cambiado un poquito, ¿vale? Pero es más o menos así Mira Con esto te enamoro yo Te llevo a tu boda, ¿eh? Toma Hijo de puta Vale, pues con esa melodía Y dejando la del juego un poquito pillar Y metiéndole algunos sonidos de su vida y demás Que da de momento así, mire La bichuela muskara Ahora te va a salir frío y calor en los dos Porque yo no te lo voy a arreglar Bueno, otro detalle es que antes de romper justo le metí unos cuantos sonidos de Super Mario, ¿vale? Que son concretamente estos Esos son justos solamente para dejarlo antes de romper, ¿vale? O sea, sería una cosa así Y ahí rompe directamente, ¿vale? Así que ahora vamos a hacer unos bajos, a ver cómo quedan Es que es romántico Ahora lo que falta es hacerle una melodía, ¿vale? Con los bajos que os he comentado Una vez que se hagan los bajos ya me rompemos, que agordo Voy a apretarte la rueda del bate Pa' que caiga el agua cuando haga caquita Y hasta seguida ¡Ármelo! ¡Qué ha acabado, tío! ¡Qué ha acabado! Pues mil euros más Ahora vamos a ir directamente hacia los bajos, ¿vale? Pa' que os hagáis una idea Bueno, pues como me ha visto la velilla Que ha quedado un poquito así, mira ¿Qué dice, cariño? Que me ha visto con la Jenny Esperate, que me entra un túnel ¡Se corta, se corta! Mira, así han quedado los bajos, ¿vale? Pa' que hagan una idea ¡Vaca! Yo creo que es praka Que es una mezcla entre vaca y praga, ¿sabes? Praka, ¿sabes? Una vaca de praga, ¿sabes? Vale, pues ya más o menos tenemos la idea Así que podemos escucharla Que yo creo que ya más o menos está delante ella Así que vamos a escucharla y a ver qué tal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues, ¿eh? Tú ten en cuenta que tú los tutoriales de aquí lo puedes ver gratis, ¿no? Pero si quieres darle conmigo, ¡sablazo! ¡Mil euros el segundo! Si quieres escuchar Remy completo, te espera hasta el final del vídeo y los créditos te aparece el botón Le da y lo escuche entero ¡Ah! Y ahí sí gano dinero Ahí es donde veo yo los jordeles No arreglando ahí tubería vieja, ¡choche! Otra vez, momento de promoción ¡Eso es! ¡Qué asco dar punyazo! Pongo las blo para no comerme su anuncio, ¿eh? Y no, pues, no hay manera Tengo que volver... ¡Ay, joder! Otra vez Le doy a la equis de cerrar vídeo Voy a ver otra vez a Wismichu No, 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 que... Ya me he quitado un moco, de verdad, que asco Acordáis que os dije que yo pillaba ropa en Pampling y todo rollo, ¿eh? Pues el anuncio no es de Pampling Pues no tiene nada que ver, ¿eh? Hoy monoloto de Nintendo No, que mira, que es que hace poco me he pillado, ¿eh? Atentos Unos botines de Mario Me he pillado estos botines de Mario que son de Pampling Me la he pillado en Pampling, cabeza Que es la leche, me ha gustado un montón Había de mi talla y toda la pesca y me he pillado una pareja de estos Pero es que ya no se lo hace, ¿eh? Mira Unos carcetines de super morie ¿Eh? ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! Pues si queréis pillar las dos cosas, ¿vale? Estas dos cosas las tenéis en Pampling, ¿vale? No tenéis por qué pillaros lo mismo que yo, ¿no? Porque esto huele peste Mi pie, tú te pones esto, ¿eh? Y dice tú Esto me crece a mí hasta una uretra nueva Entonces eso Si te quieres pillar cositas en Pampling y demás Hay unas cosas que te cagas Hay camisetas gordas de Rick y Morty, por ejemplo De Sonic, de Naruto, hay de todo Te tienen que meter en Pampling.com o ir a las tiendas físicas que hay por todos lados Y si por ejemplo pillas en internet algo Si pones el código en... Si te tiras una tuberilla, te cargas la pantalla Y yo no arreglo, que yo soy fontanoria ¡No! 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 Mira, arregla así Si te quieres pillar cositas por Pampling en la página de internet, ¿vale? Si pones el código promocional, punyazo Te quitan un 10% de lo que vayas a comprar Por ejemplo, si te vas a gastar 20€ en algo ¿Cuánto es el 10%? Te mato, te mato Te mato Si te compras, por ejemplo, una camiseta de 10€, pues te va a costar 9€ con la promoción mía, ¿vale? Yo no me voy a poner más estos botines Es coña, eso es la leche, son todo cómodo Hostia, me pican las borongas, espérate ¡Rasca, rasca! Si, esto es lo gracioso que me he borrado directamente porque está aquí el carzón sin Ya está, es solamente eso Se acabó la promoción y se acabó de nuevo el vídeo Se acabó el vídeo con la carma, Cartona Adiós ¿Cuánto va a costar eso, tío? Cinco euros Cinco euros, tío, no me estás... ¡Ay! ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Couch! ¡Más allá! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete!